Música 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 Yo me lo sabía que ella me pedí un favor de misiones de comprar Afuera de cualquier color porque lo necesitaba Yo me lo compré, yo me lo amarré y yo me lo hago por qué Cuando es el primer misión me amarré, pa' que ya lo voy a exportar Gracias por ver el video